La pareja viajó en compañía de sus respectivas familias Dayanara Torres y Luis Desposito Foto. Instagram en su primera Navidad juntos Dayanara Torres y su prometido Luis Desposito escogieron Italia como destino de celebración. La elegante pareja viajó a Europa en compañía de sus respectivos núcleos familiares, según lo han compartido ambos en las redes sociales. La Miss Universo 1993 deseó a sus seguidores una feliz Navidad, con una imagen tomada por el copresidente de Marvel Studios, a quien también le dedicó un romántico, te amo. Como desliza para ver las fotos, Torres está acompañada de sus hijos Cristian y, y su mamá Lucy, mientras que el ejecutivo de cine hizo lo propio con su hija. También disfrutan de la compañía de otros familiares y amigos. El compromiso de la que puede ser considerada la pareja sorpresa de 2018 se realizó el pasado octubre, luego que la madre de ella y sus hijos le dieran el visto bueno a Desposito. ¡Suscríbete al canal!